hola amigos bienvenidos al canal de recetas de mi mamá estamos en un lugarcito bonito siempre con Irma ahora Irma se volvió youtubera verdad Irma se volvió youtubera venimos a un lugarcito muy bonito pero tuvimos que meternos con todos ustedes miren al agua porque queremos venir a está bonito oigan ese ruido pues pero está muy montudo verdad Irma es que cuando venimos tu primo sabe que venimos vamos a limpiar ah ponen a limpiar esto pero hoy no está bonito el lugar ay pero mucha piedra Irma me trae solo a lugares mero raros pero ay Dios mirada se va a caer ahí está ya ya limpió esa parte ella va abriendo el camino está bonita pero pero está muy bonito ay que bonito mire esto mire esto ay está bien bonito muy chido así parece que cae uno cae ay al fin ay que lindo está bonita las cataratas ay no está bonito alguien sabe como cae ahí ya no aguanta se tira eso eso que le caiga a uno de la espalda es buenísimo ajá porque es sin masaje es masaje ten cuidado que cae uno ten cuidado ay nos acompañan unos niños por aquí pero son tremendos ay que bonito y como viene el río allá cuidado cuidado como viene el río allá ahí viene el río allá allá para ver ay yo me voy a meter ay que va a tocar que ella se ve bien va a meter no 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 va a meter va a meter va a meter va a meter por otro lado la venta vamos a meter Stanley quien no está un médico kakaw Todd no hay que deze un médico no no es nada no salía de nada no salía de nada no salía de nada la gente está fría miren Está pura arena aquí, Lina. Aquí está pura arena, miren. Aquí está muy enlana. Ahí está muy enlana. Miren, aquí está está caer. Aguanta. Estamos en la bicicleta. Aquí está muy enlana. Aquí está muy enlana. Aquí está enlana. Aquí está enlana. esta rica venga esta sale natural hace masane mira que rico oi 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 ¡Vamos! ¡Voltea mucho! ¡Está rico! ¡Vente! ¡Vente! Este es el mal a uno Ahí arriba ¡Vamos! Es que se quitar el agua ahí porque no hay más allá ¡Vamos! 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 va a gustar el piso, va a gustar el piso esta es valoriosa continuamos el segundo piso esta es una piso llamada las amalias vean el cerdo para donde llegamos es un lugar muy bonito llegamos allá arriba y luego bajamos y se llama las amalias este lugar es rico para hacer un masajito pega unos golpes fuertes esta muy bonito y venimos a disfrutar un momento con Irma son lugares que ella conoce de antes cuando ella era niña vivió en esta área más bien de que vamos a continuar aquí con los niños bañándonos un momento disfrutando de una tarde ya parece lluviosa como que ya va a llover pero esta muy bonito vamos a mostrarles como esta allá arriba en el nacimiento esta muy bonito bueno ya nos salimos del agua y estaba fría el agua aquí es mojada este es el lugar donde la hacen el piso entre la casa y esta es el lugar donde la hacen y por los niños y se me sembra por aquí la gente se ha hecho que es una de frío esto es de allá tendrón la vacuna aquí es de acá se ha hecho la vacuna pero acabeca esto es que se me va a llevar está muy bonita la caja de el paisaje está muy bonita así es de que llegamos ahí con esta vista está bueno muchas abejas pero vamos a continuar a ver que más tenemos por allá a ver que más les podemos enseñar las que más les quieran llevar a sus bonitos sus bonitos preciosos es bien de que vamos a continuar vamos a buscar la fumaya porque hay mucho, mucho, pero es bien de que vamos a irte y vamos a irte bueno, ahora ahora continuamos está lloviendo ya comenzó la lluvia ahora continuamos si pueden ver todo eso como están las flores está hermoso de tanta flor y si se vino la lluvia mira que sí que yo sentí aquí hay unos camarones preciosos hay rosados ay mira este niño yo pensaba que como doña Irma dijo hay bastante camarones ah camarones de comer aquí están los camarones mira ese son rosa está muy bello mira eso son los camarones y si miras ahí adelante igual mira dice como están hasta acá se oye el sonido del agua de la cascada bueno, comenzó la lluvia pero como vamos bien mojados usted, yo voy seca y mi ropa traje yo si traje ropa pero se va a mojar es que usted no me dijo que veníamos aquí a la cascada no me dijo y yo no traje ropa bueno pues ya es algo que viste acá el camino si, si parece que vamos llevando una patita mira que hay más camarones restados yo ya me hacía comiendo camarones 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 de flor y yo pensando otra cosa yo pensando en camarones fritos ah aquí hubieron muchas casas hace años ahora pues ya todo está ya se ha caído las casas se cayeron, se terminaron, se lavaron y ya no hay nada de casas pero solo está solo se ve como que son ruinas es como una como se llama esto cuando uno va de de visita hacia los ah es como un centro turístico algo así verdad no, pero aquí se ve como que fuera de las películas de miedo de terror bueno entonces dejamos este video por acá vamos llevando a una casa y les vamos a mostrar que hay es que ya ya con todo los minutos así es de que bendiciones para cada uno y seguimos nosotros eh curioseando viendo este lugarcito bonito nos vemos en un próximo video adiós va a la continuación nos vemos en un próximo video en la par